El objetivo de esta plataforma, lo que pretendemos con esta plataforma, es que se convierta en una referencia de información de cáncer en México, tanto como para pacientes, como para cualquier persona que busque información sobre la enfermedad. En cuestión de diseño, lo que intentamos hacer con esta página, la prioridad es que fuera lo más amigable posible, facilitando la navegación. Y en la página principal podemos encontrar temas que ya hemos comentado en esta mesa, respecto a quiénes somos, el manifiesto, cada punto del manifiesto que nuestro compañero Francisco le leyó, qué queremos, ahí de forma clara están los objetivos y lo que buscamos con el movimiento, las organizaciones fundadoras, que también ya lo hemos comentado, nuestros aliados, que son aquellos con los que hemos trabajado cercanamente en esta primera fase del movimiento, y estas son las asociaciones que se han ido sumando al movimiento hasta ahora y de las que esperamos se llene muchísimo más. Ahí están los compromisos de los aliados que quieren sumarse al movimiento, y en la parte final tenemos un formulario de contacto, que es contacto arroba juntos contra el cáncer.mx, si deciden escribirnos o pedir más información, y nuestras redes sociales, que es twitter arroba mx sin cáncer, y lo mismo para Facebook. En la parte superior, en las pestañas de navegación, tenemos las siguientes opciones del menú, la primera es panorama del cáncer en México, y le damos a dar clic a esa pestaña, y qué información vamos a encontrar ahí. Ahí vamos a encontrar datos duros de la información y de la situación del cáncer en nuestro país. Esta información al momento la tenemos de fuentes como el INCAN, del SLEO, de instituciones internacionales, pero como lo mencionaba la doctora, es importante ahí la información que se nutrirá con el Registro Nacional de Cáncer. Entonces esperamos que esta parte de la página en un futuro sea donde se ve reflejado esos datos que podamos ir obteniendo del Registro Nacional de Cáncer, que por fin ya es una realidad, como lo mencionaba. También tenemos información de los principales tipos de cáncer. Cada uno tiene una ficha técnica, en donde al hacer clic encontramos los factores de riesgo, los síntomas, una descripción pequeña de cada tipo de cáncer, como lo pueden ver ahí, la fuente y, muy importante, cómo detectarlo a tiempo, la parte de la detección oportuna. En el menú superior entonces, terminamos con esta parte del menú y seguimos con la información para pacientes, de apoyo a pacientes. Todas las organizaciones civiles que nos encontramos aquí hemos siempre tenido enfrentar la situación de que el paciente cuando recién recibe un diagnóstico no sabe qué hacer. Entonces, el tratar de orientarlo para tomar los primeros pasos de acción hacia un tratamiento y hacia un cuidado, pues siempre varía de acuerdo al tipo de cáncer y varía de acuerdo a la institución de salud a la que pertenece y al estado de la República en el que está. Entonces, lo que esperamos con esta plataforma es que de ahí pueda servir de ayuda para orientar a todo paciente que está recién diagnosticado y que necesite saber qué hacer para atenderse. Entonces, ahí está, al principio, preguntas frecuentes o un Q&A en donde se describen cosas generales como qué es el Seguro Popular, cómo se pueden afiliar al Seguro Popular, en dónde están los gestores para que les den información del Seguro Popular, qué es el Fondo de Protección de Gastos Catastróficos. Y ahí nos vamos a detener un poquito, si nos dejamos un poquito, por favor, porque eso es importante. ¿Qué tipo de cáncer incluye el Fondo de Gastos Catastróficos? Esa es una información importantísima para los pacientes que consideramos que es vital que estén en esta página porque así ellos pueden saber cómo conseguir fondos para su tratamiento. Entonces, ahí viene qué cubre y qué tipo de cáncer está ese listado. Y también vienen las personas que son derechomientes del IMSS, por ejemplo, la información que ellos necesitan saber para cómo conseguir su tratamiento. del IMSS, del IMSS, del IMSS, entonces, todo está en una sola página de manera que lo puedan, no necesiten estar buscando opciones ni navegando mucho, o sea, ahí está la información muy al alcance de los pacientes y de cualquier dispositivo móvil también. Ahora, lo que sigue es un directorio en las pestañas que continúan, que es, hablaban de ahora, este es otro objetivo objetivo de la red que es hacerlo red nacional. Normalmente siempre contamos con información solo del Distrito Federal, de los hospitales, etc. Entonces, cuando un paciente necesita, nos escribe a veces buscando información de Coahuila, de Culiacán, para nosotros, desde las asociaciones aquí es complicado a veces a dónde referir los orientados. Entonces, esta plataforma ya nos ayuda porque cualquier paciente de cualquier estado de la República puede buscar qué hospitales tienen cercanos de acuerdo al tipo de cáncer como nos muestran ahora en la pantalla, por ejemplo, si es cáncer de hueso, y ahí está el Instituto de Organización, cáncer semicouterino, los hospitales que tienen cáncer semicouterino, entonces, los centros de oncología que hay por estados, es lo que aparece ahí, y si nos vamos a las otras pestañas, las organizaciones de apoyo de pacientes que hay, sumadas a las que hemos trabajado hasta ahora en la red, las que hay en otros estados. Esto también consideramos que es un avance importante en el movimiento Juntos contra el Cáncer de integrar a todo el país en este esfuerzo. Entonces, ahí pueden encontrar por tipo de cáncer las asociaciones que existen en cada estado. Y, por último, la otra parte muy importante es dónde inscribir al Seguro Popular. ahí están también por estado las direcciones de los lugares donde pueden acudir para afiliarse al Seguro Popular. Entonces, como pueden ver, es una página muy completa que en este apartado específico de información para pacientes será de muchísima ayuda para poder obtener la información que necesitan. Ahora, nos vamos a esta otra pestaña que también es muy importante, documentos oficiales. esta sección del sitio web concentra toda la normatilidad relacionada con la legislación preferida contra el cáncer. En esta primera parte tenemos lo que es política pública, el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Central. Y aquí es nuestro sueño y por lo que estamos luchando que en esta sección tengamos nuestro Plan Nacional de Cáncer. Es por lo que estamos todos aquí y lo que estamos sumando para que esté ya en algún momento podamos darle clic y al igual que todos estos documentos descargar un PDF de un Plan Nacional de Cáncer en México. Todos los documentos se pueden descargar, son para consulta, tenemos la normatividad, las normas del gato y tipo de cáncer, las guías de práctica clínica y también tenemos documentos para pacientes en la última pestaña. Por ejemplo, en este caso la guía del paciente participante. Es muy importante destacar que esta es una plataforma de lanzamiento que se seguirá nutriendo de información, que se irá creciendo, que tendrá secciones nuevas, que tendrá sorpresas y que con su ayuda esperamos también nutrir la demás información que sea de importancia. que sea de importancia. Gracias. Gracias.